Lamentable, lamentable totalmente, no repudiamos desde acá todos los incidentes de la comisión. El Tribunal de Disciplina está actuando, se va a hacer firme en cuanto a las sanciones. Yo creo que entre jueves a la noche ya vamos a tener el informe del tribunal y las sanciones correspondientes. La verdad que empaña un poco lo que hacía la jornada, porque casualmente, el fin de semana también se había juzgado los seleccionados juveniles con Córdoba y no trascendió este hecho tan importante que haya venido la Unión Cordobesa a jugar con nosotros, casualmente por estos incidentes que ya parecían que los habíamos erradicado, pero bueno, no vamos a dejar de continuar, digamos, haciendo el deporte y erradicando los violentos, digamos, de las instituciones del YAC. ¿Con este no va a haber un tipo de sanción? Se está tomando, el Tribunal de Disciplina está tomando las declaraciones, hay material fílmico que se ha puesto a disposición del Tribunal, y también, bueno, todas las declaraciones que hacen, digamos, a que contribuyan a esclarecer los hechos, ¿no? Para identificar a las personas, sobre todo. ¿Muchas veces uno espera que suceda ese momento? Y va a variar de acuerdo al público, si es jugador, si es dirigente, tiene distintos tipos de responsabilidades, ¿no? Pueden variar de 1 a 5 años, a 10, depende de la responsabilidad que tiene cada uno dentro del YAC. Siempre espera uno que apoya este tipo de cosas con gente que viene de afuera, ¿no? Con los projes. Sí, bueno, lamentablemente por ahí la sociedad también, como charlábamos antes, está atravesada por la violencia, ¿no? Y por algunos flagelos que se meten en la vida deportiva o en otras cosas, y lamentablemente hay que buscar cómo erradicarlo, lo estamos intentando hacer y creo que lo vamos a lograr, ¿no? ¿Cómo han mirado con el dirigente? ¿Han salido a justificar? No, no escuché la declaración, no creo que hayan justificado, porque yo charlé en forma personal con los dos presidentes, tanto de Teros como de Catamarca, nos reunimos el día lunes, casualmente tratando el tema y por lo menos lo que me expresaron a mí, no se justificaron, estaban muy dolidos por lo que había pasado y ofrecían, digamos, toda la colaboración para que se clarejan los hechos. Eso es lo que yo recibí yo y lo que el Tribunal de Disciplina creo que está recibiendo también en este momento, que es la colaboración de identificar las personas que están involucradas, ¿no? ¿Qué le diría usted a mi padre que querían mandar o quieren mandar un chico frente a este deporte y se encuentran con ellos? Sí, lamentablemente, este es un hecho que no corresponde a lo que es el Jaggi, no, no, creo que no, vamos a tomar la medida para que no se sea nuevo, que se queden tranquilos, este va a seguir siendo el deporte, creo que de la familia por excelencia, donde van a poder ir madres, padres, hijos, a continuar viendo tranquilamente el Jaggi, nos vamos a encargar de que no pase nuevo, que estén tranquilos, que los que han elegido el Jaggi han elegido el mejor deporte, estamos convencidos porque no es solo un deporte, sino es una forma de vivir y esto vicente no es la forma de vivir del Jaggi.